Hola a todos, buenas noches. Bueno, antes que nada agradezco a todo el círculo de periodistas deportivos por esta distinción. Es un orgullo para mí recibir esta Olimpia de oro. Y bueno, lamento no poder estar presente ahí, pero no llegué. Recién llegamos de Japón y los tiempos no se dieron. Y bueno, no pude estar, así que espero que me entiendan. Mando un abrazo grande a todos los presentes y muchísimas gracias.